Música Morena ojitos grandotes con su mirar tan sereno En Dios tengo la confianza que se realicen mis sueños Y en ti abrigo la esperanza muy pronto he de ser tu dueño Música Mi corazón no me engaña yo sé que me estás queriendo Tus ojos con su mirada también me lo están diciendo Al verme casi me llaman como diciendo te quiero Música Mis ojos nunca habían visto a una joven tan hermosa Tus labios se ven tan suaves como pétalos de rosa No hay nadie quien se compare contigo mujer preciosa Música Música Ansioso espero el momento de vernos los dos solitos Pa' decirte lo que siento por esos lindos ojitos Sabrás que te traigo dentro de mi fiel corazoncito Música He visto muchas mujeres y casi me gustan todas Pero como tú ninguna eres tan encantadora Solo que la mar se seque no me bañaré en sus olas Música Mis ojos nunca habían visto a una joven tan hermosa Tus labios se ven tan suaves como pétalos de rosa No hay nadie quien se compare contigo mujer preciosa Música Música Voy a cantar un corrido aunque es triste recordar La muerte de dos amigos hoy les voy a relatar Esto pasó en un pueblito de mi lindo Michoacán Música 92, 3 de marzo, martes de madrugada Música Pelearon como los hombres, su vida se la jugaban Ha muerto Roberto Gómez por matar a Juan Posada Música Roberto Tiro primero según dicen los que vieron Música Juan siempre fue decidido no se le arrugaba el cuero Aunque estaba mal herido le dio dos tiros certeros Música Cuando ya se vio perdido Roberto quiso correr Música Con Juan andaba un amigo y con él nunca iba a poder Luego lo agribió a tiros y así lo vieron caer Música Música Luego que ya lo mató el largo se le acercó Música Le quitó su treinta y ocho boca arriba lo volteó Así es como el menegildo a Juan su amigo vengo Música Música Después de haberlo vengado volvió a donde Juan cayó Música Música Les dice a León y Ballardo hay que llevarlo al doctor La sangre lo estaba ahogando y en el trayecto murió Música Música Caracuaro de Morelos como poder olvidar Música Tu cementerio es testigo de esa tragedia fatal Un miércoles de ceniza los fuimos a sepultar Música Música Que dichoso me siento al tenerte como tantas veces te soñé Música Pienso que nunca voy a perderte Música Porque sé que me quieres también Música En el mundo creo que no hay cariño Música Como este que existe entre tú y yo Música Que contento estoy con el destino Música Que mi padre santo me marcó Música Música En mi vida ya no hay sufrimiento Música Desde el día en que llegaste a mi Música No te vayas de mi ni un momento Música Que a tu lado me siento feliz Música Música Ya las aves gorjean más alegres Las estrellas hasta brillan más Música Música Porque saben mujer que me quieres Música Y que nunca me vas a dejar Música Y el destino ya cambió mi suerte Música Y encontré lo que tanto anhelé Música Un amor que si sabe quererme Música Música En mi vida ya no hay sufrimiento Música Desde el día en que llegaste a mi Música No te vayas de mi ni un momento Música Música Que a tu lado me siento feliz Música 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 ¿Quieres algo que traigo en mi mente? Cual si fuera una daga clavada Música Música Yo no sé cómo puedes quererme Si en verdad sé que no valgo nada Nada tengo que pueda ofrecerte Nada más mi vida destrozada Música Música Si la quieres y de algo te sirve Te la entrego toda hecha a pedazos Música Con tu amor que por fin fue posible Me ayudaste a olvidar mis fracasos Yo quisiera poder exhibirte Y ante el mundo arrullarte en mis brazos Música Si lo nuestro es pecado ni modo No hay remedio ya lo cometimos Música Dios es bueno y lo perdona todo Música Él jamás ha sido vengativo Muy bien sabe mi amor que te adoro Por eso te puso en mi camino Música 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 Tu retrato lo traigo conmigo No lo aparto de mi ni un momento Música Cada rato lo saco y lo miro Lo presiono juntito a mi pecho Me concentro y platico contigo A pesar que te encuentras tan lejos Música Pido al cielo que nunca me dejes Que lo nuestro perdure por vida Música Que te quiero lo he dicho mil veces Sin tu amor yo no se lo que haria Me haces falta mi bien Me haces falta mi bien tu lo entiendes Tu desprecio sería mi agonía Música Si lo nuestro es pecado ni modo No hay remedio ya lo cometimos Música Dios es bueno y lo perdona todo Música Él jamás ha sido vengativo Música Muy bien sabe mi amor que te adoro Por eso te puso en mi camino Música Música Tu primera carta que llego a mis manos Tu primera carta mal me hizo sufrir Me decía te quiero te adoro te extraño Cuantas ilusiones me hiciste sentir Cuantas ilusiones me hiciste sentir Desgarrando el sobre ansioso de verla Ya quería saber que me decías allí Y de tanto gusto ni pude leerla En estos momentos no sabía de mi Música Me decías cositas que yo no esperaba Si estabas viviendo Si estabas viviendo lo supiste hacer Las horas más bellas me las recordabas Te me revelaste toda tu mujer Música Hoy que me hablaba Tu preciosa boca Estando despierto empecé a soñar Sentí tus abrazos Besos y otras cosas Cuando estemos juntos te lo he de contar Cariñosa carta Nunca se me olvida Me llene de gusto y de aspiración Mi amor, mi cariño, mi sed y mi vida Recibelos mi alma En esta canción Música Me decías cositas que yo no esperaba Si estabas viviendo lo supiste hacer Las horas más bellas me las recordabas Te me revelaste Toda tu mujer Música En este día inolvidable Reunidos hemos de estar Por ser el día de las madres Te venimos a cantar Pidiendo que Dios te guarde Llena de felicidad Música Escucha madre querida Esta mi humilde canción Esta mi humilde canción Despierta si esta dormida Permíteme tu atención Que Dios te de larga vida Lo deseo de corazón Música Aquí te traigo estas flores En el campo En el campo las corte Con todas tus bendiciones Ningún fracaso tendré Tu amor es sin condiciones Con que te lo pagaré Música Música Cuando yo era pequeñito Tus besitos Tus besitos recibí Juntos tu y mi papacito Me vieron cuando crecí Con nada les gratifico Lo que sufrieron por mi Música Te traigo estas mañanitas Escúchalas por favor Son para ti madrecita Las dictó mi corazón Con tu preciosa manita Échame tu bendición Música Música Aquí te traigo estas flores En el campo las corte Con todas tus bendiciones Ningún fracaso tendré Tu amor es sin condiciones Con que te lo pagaré Música 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 Las puertas están abiertas A cuando quieras volver Esto es una cosa cierta Te quiero y que voy a hacer Mi corazón te contempla Más ángel que una mujer Música Música Desde que tu me dejaste Mi pena empezó a crecer Yo te extraño Yo te extraño en todas partes Mi plano no se que hacer Mujeres miro bastantes Ya nadie puedo querer Música Música Si mañana te decides Ni piensas volver a mi Mi corazón te recibe Mi corazón te recibe Soy tuyo por Dios que sí Por más que hables y me humilles No puedo vivir sin ti Música Música No se me olvidan No se me olvidan los besos Que tu boquita me dio También extraño tu cuerpo Que fui quien lo acarició Cuando escuches estos besos Sabrán lo que sufro yo Música Música Si mañana te decides Ni piensas volver a mi Mi corazón te recibe Soy tuyo por Dios que sí Por más que hables y me humilles No puedo vivir sin ti Música 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 He cambiado mis penas por orgullo Si alguna vez fui tuyo No me quiero acordar Música De mi lado te fuiste con otro hombre Y yo como soy pobre Nada te pude dar Música Ahora dices que yo tuve la culpa Que amaba tus espaldas A otro nuevo amor Música Y resulta que es todo lo contrario Yo era el que soportaba Tu infamia y tu traición Música Música Ahora quieres que vuelva yo contigo Que perdone tus faltas Que olvide tu traición Música Te equivocas Te equivocas Ya no soy de los tuyos Sigue por tu camino Mujer sin corazón Música 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 No hay su vida Que no tenga bajada Ya no me importa nada Ya no me busques más Música Música En un tiempo cuando yo te adoraba El amor que te daba No supiste apreciar Música Ahora vuelves muy triste y derrotada Quizás arrepentida Quizás arrepentida Que lastima me da Música Música Tu belleza poco a poco se acaba Hoy solo te acompaña Tu amarga soledad Música Música Y estos ojos que tanto te lloraron Hoy se miran de cerca En los de otra mujer Música Música Te suplico Que apartes de mi paso Es imposible fuera Jamás volverte a ver Música 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 Me tienes embrujado con tus besos También con tus moditos de mirar A todo lo que quieras estoy dispuesto Menos a tu desprecio soportar Sin ti mejor prefiero haberme muerto Y no saber que hay otro en mi lugar Música Me importa que la gente me critique Me digan que sin ti no puedo estar Estando entre tus brazos me dijiste Soy tuya por toda una eternidad Por todos los besitos que me diste Me tienes embrujado de verdad Música Música Si allá en el otro mundo se pudiera Juntarnos y volvernos a besar Porque mi Dios así nos concediera Con gusto volvernos a acariciar Me tienes embrujado de alegras Con puro amor me tienes que curar Música A diario solo en ti vivo pensando Música Si estás lejos y te siento junto a mi Música Si duermo tengo que estar de soñando Música Despierto nada mas pensando en ti Música Escucha lo que te digo cantando Música Te quiero desde que te conocí Música Música Si allá en el otro mundo se pudiera Música Juntarnos y volvernos a besar Música Porque mi Dios así nos concediera Música Con gusto volvernos a acariciar Música Me tienes embrujado de alegras Música Con puro amor me tienes que curar Música Música Vengo buscando los ojos de una ingrata Se me han perdido y no los puedo encontrar Negros y chinos con su mirada baja Al verme me traspasan y me hacen delirar Música Bonitos ojos, nariz afiladita Preciosa boca que tiene esta mujer Quiero gozar de sus mieles exquisitas Su cuerpo y su carita Me han de pertenecer Música Si estoy dormido la miro entre mis sueños Música Si estoy despierto la estoy oyendo hablar Música Tarde o temprano tendré que ser su dueño Pondré todo mi empeño Y lo tengo que lograr Música Por su mirada me estoy volviendo loco Y su sonrisa mal me hace padecer Se me ha grabado Se me ha grabado que quiero ser su esposo Y espero que se antojó Se me ha de conceder Música Si estoy dormido la miro entre mis sueños Música Si estoy despierto la estoy oyendo hablar Música Tarde o temprano tendré que ser su dueño Pondré todo mi empeño Y lo tengo que lograr Música 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 Música